Fernando Baezosa, ustedes saben que esta semana, el próximo miércoles, 3 años, 18 de enero, 3 años que asesinaron a este jovencito y allí está en pleno juicio, tercera semana. Carla Ricciotti está trabajando en el lugar. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes para todos allí en el piso de hoy. Sí, comienza la tercera semana de estas audiencias y hoy la audiencia número 11 con una declaración que arrancó muy fuerte. Veníamos diciendo que era un día que podía ser bisagra, un día en el que el pacto que tienen estos 8 imputados se puede romper. No entre ellos, sino uno de los 10 que estaba en ese lugar. En este caso, el Guarino. Guarino empezó a hablar, empezó a declarar y dijo cosas muy fuertes, como que empezó contando cuál era su relación con los imputados, Eduardo, y empezó diciendo, jugábamos juntos al rugby con Thompson. Tenía más que nada una relación íntima de amistad con Ciro y con Luciano. Él dijo, llegué a Villa Gesell uno o dos días antes de lo ocurrido. Me alojé en la misma casa con todos y con Milanesi, con los otros 8 y con Milanesi, el otro sobreseído que va a tener que declarar en el día de hoy. Y de ese día, lo que relató es que se habían levantado tarde, que se cambiaron, que fueron a la playa, que hicieron una previa, que fueron después al boliche, que en un momento dudó si quedarse o no porque había mucha gente. Y dice que en un momento él estaba en una escalera, la escalera que da a la pista, y que ahí ve que Thompson y Benicelli se pelean con dos chicos, y que se entera después que era porque le habían tirado un vaso o algo así. Esto por comentario de los mismos amigos de él. Después de eso se hace una avalancha de gente. Me caigo, veo cómo están sacando a Thompson. Ahí digo, acá no me quedo. Y sale solo, él se fue solo. Esto todo lo que tiene que ver a esa noche, ¿eh? Bueno, y después dice, no lo podía creer. Habíamos ido de vacaciones. Ellos ya se habían peleado tres veces. Yo había hablado con mi mamá de esto. Si se volvían a pelear, yo me iba a volver. La persona que estaba en el piso, por lo que pude ver, no se movía. Sentía hasta vergüenza y mucho dolor. Muy fuertes las declaraciones de Guarino en cuanto a lo que sucedió esa noche y en cuanto a despegarse y acusar al mismo grupo que había ido con él. El tema es que nos hacemos preguntas, no sé si tenía posibilidad de preguntar a algún fiscal, pero peleado tres veces, entre ellos o con otros, por ejemplo. ¿Con quién se peleó? Podés decir, peleó tres veces, muy bien. No, con otros. Con otros. Eso lo dijeron, lo suponemos nosotros. A buscar peleas todas las noches. Porque una cosa que uno suponga, digo, bueno, se pelearon, ¿dónde? En el boliche, en la playa, etcétera. ¿Qué resultado de esa pelea? En definitiva, son todos detalles. Y él, es que digo, bueno, a ver, ¿cómo? Porque es ambiguo en principio, me parece a mí, Carla, no sé, esta declaración, ¿no? Se pelearon tres veces, llamé a mi mamá. No, no, él lo que declaró y lo que quiso decir es que se peleaban, sí, se peleaban con gente externa. Iban, o sea, la diversión de ellos en sus salidas era ir a pelearse con alguien. Y él ya sabía que esto venía pasando y lo que él dice, que había hablado con la madre, era que si esto seguía pasando, él se iba. Que no quería saber nada de esto. Pero después se entera de lo que había pasado. Y dijo, yo hice la mía, tratando de procesar que se habían peleado de vuelta. Vuelve a hablar con su mamá y con su novia, dijo, no quería estar ahí. Y termina, sigue con un detalle un poco más puntilloso, que lo menciona a Luciano Pertossi. Luciano Pertossi es el que el otro día se levantó en el medio de la audiencia y dijo, yo quiero hacer una aclaración. Y dijo, yo no estaba ahí, ese no soy yo. Cuando lo señalan en un video los peritos, como que está saliendo de atrás de un auto. ¿Qué dice Guarino? Salgo y veo que Luciano Pertossi se estaba peleando con otro chico que no sé quién era. Él cruza, voy a ver cómo estaba él, por Luciano. Se sientan en un cordón, en un escalón, de una parrilla que estaba enfrente. Le pregunto cómo estaba. Y ahí se acerca Ciro Pertossi también. Y en eso dice, escucho gritos en frente de mi derecha. Ciro y Luciano se levantan y van. O sea, se van a sumar a esta pelea que estaba viendo Guarino desde el frente. Estaba. Estaba. Sí, Guarino estaba. Guarino vio todo. De hecho, está en el croquis este que mostraron los peritos. Lo ubican ahí, pero lejos. No menos de cinco metros de distancia viendo toda esta situación. O sea, Carla estaba y dice, por lo que yo miro, estaba y lo que se desprende de las declaraciones es que no participó de la pelea. Eso sí se desprende de sus declaraciones. Perdón que te interrumpa. Sí. No, está bien. Esto ya se sabía desde un principio cuando ellos quedan sobreseguidos. Ningún testigo en la rueda de reconocimiento los reconoce, ni a Guarino, ni a Milanesi, ni a Colasso, como participantes en esta pelea. Ni pegarle a ninguno de los amigos de Fernando, ni a Fernando mismo. Ellos miran de lejos. Si bien no hicieron nada para frenar, esto tampoco lo hicieron ninguno de los otros testigos que estaban allí. Vemos en los videos. Todo el tiempo hay una imagen fija que se ve todo el tiempo a dos personas que están de espaldas y atrás peleándose, pegándole patadas a Fernando Thompson, Benichelli y demás. Y después salen caminando para adelante y ellos siguen ahí. Esas personas nunca declararon, nunca aportaron absolutamente nada. O sea, ellos quedaron sobreseídos de esto. Nada los incrimina. No encontraron evidencia que los incrimine con la muerte de Fernando ni con la golpiza a sus amigos. Por eso quedaron sobreseídos en este momento. Y hoy, Guarino, cuando llegó, dijo, vengo a ayudar. Ayudar a que haya justicia por Fernando. Vamos a ver si podemos hablar con él cuando sale y que nos dé un poco más de todos estos detalles. Pero son muy fuertes realmente. La primera vez que se escuchan este tipo de declaraciones de alguien, además tan cercano, miembro de este grupo que fue detenido con ellos y que dice puntualmente, este le pegó, este le pegó, yo me quería ir, me dio vergüenza, sentí mucho dolor por lo que había pasado. Dice que él lo ve a Thompson pelearse con alguien, con un chico tirado en el piso. Dice, después me entero quién era. Me entero el otro día. Cuando vi esto, no lo podía creer. Me enojó muchísimo y me fui. Dice que se fue solo caminando a la casa, a la misma casa que compartía con ellos. Y dice, no sé si estoy enemistado, pero intenté cortar todo tipo de relación con los imputados. Los días que estuve detenido los tuve que pasar igual con ellos. Pude cortar una vez que salí, una vez que lo liberaron. Después le empezaron a mostrar un video. El video que todos vimos de cuando lo sacan a todos por la cocina, por ese pasillo, que hay dos videos. Uno que filma a Lucas y uno que es de la imagen del boliche. Se los ve de atrás y se los ve de adelante. Y empieza a identificar, le preguntan cómo estaba vestido cada uno de ellos y si los puede reconocer por la ropa que tenían. Y ahí empieza a mencionar, este tenía tal ropa, este tenía tal otra. Y esto tiene que ver también con lo que hablábamos el otro día de Luciano Pertossi. Bueno, ahí los identifica absolutamente a todos. Habla de la previa también, ¿no? Ahora ya está preguntando el fiscal. O sea, que uno se hace pregunta también, la previa. No es que uno sea tan inocente, no sé qué es la previa. Pero supongo que ya van entonaditos al momento de entrar al boliche y después todo lo que pasó ahí dentro. O sea, ¿ya venían con una previa, Carla? Sí. Ya venían con una previa, sí. Ya venían con una previa que ellos habrán llegado al boliche. Si esto fue a las 4 y 44, 4 y 43, ellos habrían llegado una hora antes. Una hora inmediata antes. Al boliche van tarde los jóvenes y hacen la previa en la casa donde estén. Lo impresionante es que todo esto sucedió por un vaso derramado, ¿no? Digamos que el punto de partida, el desencadenante, es un vaso derramado. El vaso era la escuela, ¿no? Algo más estúpido, imposible, ¿no? Sí. Claro, pero vos te acordás, Mariana, que muchos testigos que estuvieron desfilando la semana pasada decían que era una especie de modus operandi de ellos. Sí, sí, lo recuerdo. Porque empezaban a hacer esas cosas, como que decían, eh, me tiraste el vaso o le pegaban a uno medio sin querer para empezar una pelea, para ver cómo respondía el otro. ¿Le tiró el vaso realmente Fernández? Bueno, y si se lo hubiese tirado, ¿ameritaba para esta golpiza, no? No, obvio. O sea, de ninguna manera. Era una excusa que ellos, para arrancar una pelea, que ellos venían teniendo de manera sistemática. Ahí lo que les mencionaba con respecto a, el que está preguntando es el fiscal Dávila, continúa preguntando él, y además es un testigo convocado por la defensa, así que hasta ahora mucho favor no les está haciendo a los imputados, ¿eh? Pero, digo, quería ir en el sentido de que trataban de preguntarles, identificaba a cada uno de ellos cómo estaba vestido, para ver si Luciano Pertossi realmente tiene algún tipo de asidero. La queja que puso el otro día, que dijo, yo quiero aclarar, ese no soy yo, porque los indican ahí a él por cómo estaba vestido. Sí, sí, sí. Y le quieren ubicar, le dice, están haciendo tratar de ubicar a Luciano Pertossi y no lo puede distinguir, dice Guarino, ahí en el video. Le marcan a Thompson y dice, sí, ese parece Thompson. Ubica, violás, y Guarino dijo, no quiero ver más. Dijo, no quiero ver más, cuando le mostraron el video. El fiscal le dice, perdón, pero es necesario, sí. Un segundito, Carla, porque nos visita aquí el doctor Carlos Diegues, que es abogado penalista. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, ¿eh? Bienvenido, bienvenido, buen día. En medio de todo esto, suma, resta, porque por algo lo citan a este muchacho, ¿no? Es un elemento más que no suma nada a la defensa de los imputados, porque lo único que hizo, a mi humilde entender, es desprenderse de toda esta situación y soltarles la mano, lisa y llanamente. Hoy el fiscal dijo, se lo citó por estrategia, es una estrategia. Bueno, primero que nada, uno manteniendo el código de ética no puede cuestionar la estrategia de la defensa, pero a mí me parece que está bastante desacertada. Porque, ahora bien, puede tener un propósito que es muy importante que hasta ahora no escuché que lo hayan tratado. Usted fíjese, Eduardo, los ochos imputados están trabajando con la misma defensa. A mí, entender, por la coautoría material que tienen, también, es como se dice en el café de la esquina, están hasta las manos. Es prisión perpetua, lisa y llanamente para todos. Lo que puede tener un propósito de estos, de manejarse todos con la misma defensa, es que, eventualmente, cuando venga la etapa recursiva y apelen al Tribunal de Casación Penal, a la Corte de Provincia, a la Corte de Nación, eventualmente, van a decir, es muy posible que un tribunal superior diga, no, vuelva todo al tribunal de origen, de primera instancia, porque acá se pudo haber afectado, guarda con eso, que no es un detalle menor, se pudo haber afectado el principio de defensa en juicio. ¿Por qué? Porque hay intereses contrapuestos acá. Y eso es muy factible de que pase. Es ganar tiempo, licuar la prueba, tiempo que transcurre en el derecho penal, es verdad que huye. La famosa dilación, ¿no? Exactamente. La famosa dilación. Ahora, algunos abogados penalistas, durante el fin de semana, hicieron como una advertencia, ¿no? Ojo que esto no sea que en algún momento aparezca un conejo de la galera, ¿no? Que quiere decir que puede estar esto de alguna forma arreglado con el tribunal o con la justicia, o eso es una locura pensarlo. No, 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 con el tribunal de ninguna manera, no, no, no. El tribunal, a ver, acá tenemos que pensar algo. El tribunal no se va a poder apartar de la ley, porque no les va a quedar otra que ser objetivos. ¿Por qué? La prueba que tienen estos muchachos, esa abrumadora, prueba testimonial, pericial, científica, film, es abrumadora. No van a poder revertir nada de eso. Es casi imposible. Es como que mañana te regalen un viaje a la luna y te digan, bueno, tenés que ir, pero vas a viajar en bicicleta. Es materialmente de cumplimiento imposible. O sea, no hay posibilidad acá. Aparte, más allá de la lógica, del buen sentido de la palabra jurídica, el tribunal no se va a poder apartar de la prueba. Muchas veces sabemos que un pequeño sector de la justicia tiene mucha adoración por los criminales. Pero acá esto no va a ocurrir. ¿Cómo es eso? ¿Tiene adoración por los criminales? Sí, hay un sector de la justicia que tiene adoración por los criminales. ¿Y entonces? Y bueno, acá, esto no va a ocurrir por el tema de la prueba. La prueba no se la va a poder derribar de ninguna manera. Además, el control lo tiene acá el doctor Améndola, Fabián Améndola, y el doctor Burlando. Más allá de la acusación que va a hacer el fiscal de juicio. Ahora, doctor, mire, el otro día, la semana pasada, se sienta ahí donde está usted, un colega suyo, dice, a mí me llamaron, cuando ocurrió el hecho en Gessel, me llamaron, yo estaba vacacionando en Pinamar. Me llama porque era de Zárate, conoce gente de Zárate, lo llama, hay un fallecido, hay varios implicados, necesitamos doctor si puede hacerse cargo. Se reúnen y un allegado de este grupo de gente le propone que lleve adelante la defensa. Muy bien, ¿cuántos somos? le pregunta. No, no, usted es solo para todos. No, no, pero tema ético, dice, yo no puedo, todo no correspondería. Es lógico. Bueno, gracias por todo. ¿Por qué ellos desde el primer minuto buscan que uno defienda a los 10 o a los 8 en este caso? Eduardo, es muy importante. Debe haber algo detrás. No, es muy importante, es muy importante. No es por ahorrar plata. Es muy importante. Los abogados penalistas, cuando tomamos un caso, ya sabemos cuál es el final y el resultado del caso. Ahora, si nosotros le queremos hacer oída a nuestro cliente de lo que él quiera escuchar, es otra cosa. Es el primer término. Porque obviamente están los honorarios de por medio. Sí. Y es lógico. Sí, claro. Por ejemplo, yo en lo personal, a este tipo de gente no la defiendo. Por más plata que me pongan. Porque es un límite que yo me pongo. Estoy siempre en la parte creyente del lado de la víctima. ¿Por qué los 10 con un solo estudio y no uno? Porque es muy sencillo, te lo voy a responder. Son indefendibles estos muchachos. Entonces, ¿qué pasa? No les queda otra estrategia que ir los 8 por el mismo camino, llamarse al silencio, porque están todos comprometidos por igual. Acá tienen la autoría material, son todos partícipes primarios del hecho. El que impidió, el que le pegó después de muerto a Fernando. Es doblemente criminal. El que impidió de que los chicos lo defiendan. Les cabe todo la misma. Le busquen la vuelta que le quieran buscar. Yo no soy profesor, por cierto. Pero muchas veces escucho que están diciendo, no, 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 en la práctica es otra cosa esto. En la práctica es otra cosa. En la práctica, en la vida real, estos muchachos tienen la prisión perpetua comprada. Todos tienen la misma participación. O sea, es lo mismo los que pegaron que los que miraron. Los grandes maestros del derecho penal, entre ellos Fontal Balestra, el doctor Ricardo Núñez, hablan de acción o de omisión. Es decir, si yo no hago nada para impedir, estoy facilitando a que ese homicidio se cometa. No hay vuelta de hoja acá. Por eso yo digo, el tribunal no se va a poder apartar. No van a poder hacer nada por estos chicos. Acá no va a haber, a mi entender, yo no soy dueño de la verdad, yo digo lo que está escrito en la ley y conforme a la prueba abrumadora que tienen. O sea, acá no se van a... Van a tener que ser objetivos. Bueno, mire, ahí tenemos para que todos podamos entender lo que usted nos cuenta, doctor, más allá de lo que nos cuenta, ver gráficamente. A ver, perpetua, ¿qué significa? Ahí está. ¿Es esto? Perpetua son 23 años que tiene hoy este chico, iría a 55 años. ¿Por qué uno cree que perpetua es toda la vida? No, a partir de los 35 pueden empezar a solicitar alguna medida alternativa. ¿De los 35 años? Claro, de los 35 años consecutivos pueden solicitar, qué sé yo, lo que se llama hoy la libertad asistida, la libertad condicional, el permiso laboral, porque después te van a pintar que son buenos y que tuvieron buen comportamiento. Eso ya ocurre hoy con otros casos emblemáticos, donde tener a todos libres. Nos decía el otro día ahí, el sábado, Juan Carlos Blumberg, me decía... Cuando no se hace público. Acá, Eduardo, el tribunal tiene un gran problema. Está toda la sociedad con los ojos encima de ellos, diciendo, para mí entender, esto es personal lo que digo. Yo digo que la justicia penal hoy tiene la posibilidad de amistarse un poco con la gente. Porque, por cierto, vienen siendo bastante falta de empatía con las víctimas. Y hoy tienen la posibilidad de revertir eso. Hay algo que usted dijo y habló de nulidad por mala defensión. Dijo que puede pasar que el juicio se retrase, haya una dilación, porque justamente como la defensión es sobre todo juntos con un solo abogado, ¿eso puede pasar? ¿Eso puede suceder? Sí, claro, pero no en este estadio procesal. O sea, en un tribunal de alzada. Por ejemplo, el tribunal de casación penal y eventualmente la corte de provincia, eventualmente la corte de nación. Aunque digan, no, acá se vio afectado el principio de defensa en juicio y esto tiene que volver todo al tribunal de origen y que se haga un nuevo juicio definitivamente. Y ahí, ¿qué pasa? Es ganar tiempo, diluir la prueba, cambiar la mentalidad de los testigos. ¿Ellos tienen que estar presos en ese tiempo o pueden salir de la cárcel? No, eso es una lotería porque depende qué sala de casación, por ejemplo, digan, no, esto es incorrecto, vuelve todo al estado anterior y mientras tanto pueden estar con una detención controlada que se llama. ¿Controlada por quién? Sí, por ellos mismos. Ahí vemos, a ver, tenemos más información. Ahí está. En el caso de Benicelli, tiene la misma edad que la anterior, 55 años de salida. Ahí está. Yo me pongo en el lugar, saliendo del derecho, de todo el lugar, de mamá y papá, digo, ¿qué es 55? Desde que ahí los quiero ver envejecer. No, totalmente. Y desde que ahí está el último minuto de su vida. Sí, sin duda, Eduardo. Pero eso en Argentina no existe, ¿no? ¿Por qué acá no existe y en el mundo sí? O tampoco en el mundo existe. Hay una cuestión. La ley argentina es maravillosa. Porque perpetua cambia la palabra, entonces, digan, no, por tiempo determinado. La ley argentina, a ver, Eduardo, la ley argentina es maravillosa. Nosotros acá, para poder condenar a una persona, sea el peor criminal que vino, que lo asesinó a Bin Laden y se bajó en la esquina, necesitamos el doble conforme. O sea, que tenga un juicio agotado en primera instancia y que posteriormente un tribunal superior, un tribunal de alzada, diga así, este juicio es válido y se convalida la sentencia de primera instancia. Recién ahí, luego de haber agotado dos millones de cuestiones que corre un montón de agua por abajo del puente y muchas veces corre agua turbia. Entonces pasa esto. Pero lo que más me preocupa... Si usted habla de agua turbia es porque hay corrupción en la misma justicia también, en quienes administran justicia. Muchas veces sí, no en toda la justicia. Hay un sector de la justicia que trabaja muy bien, pero maravillosamente bien. Hay un pequeño sector, como decía hoy, que son los que tienen adoración por los criminales, demasiada empatía con los criminales. Bueno, ese sector es el que pone en la viriera a todo lo feo. Desde su punto de vista, ¿por qué citan a estas personas, a la familia de los imputados, la madre, papá? A ver, ¿cuál es el sentido? Eduardo, voy a decir algo. La instrucción que estuvo a cargo de la fiscalía de Gessler fue maravillosa. La prueba que colectó, la prueba que recabó a través de los testimonios, la prueba fílmica, la prueba científica que la hizo Policía Federal Argentina, que no es un detalle menor. No porque la policía de la provincia trabaje mal o haga las cosas mal. Cuentan con otro equipamiento. Lisi llanamente es eso. Eso no lo van a poder derribar. ¿Por qué? Porque es acá. Construir un cimiento para el día de mañana ser un edificio. Y tienen una base maravillosa. No la van a poder derribar. Y entonces, ¿por qué están de alguna forma tan tranquilos y siguen con este tipo de defensa de todos unidos, todos juntos? Cuando usted me dice que no es lo conveniente. No, porque a lo mejor tienen la esperanza de que cuando lleguen a dos días antes del juicio, el tribunal oral criminal diga de oficio, no, sí, ¿sabe qué? Nos dimos cuenta hoy que se está afectando el principio de defensa en juicio, que tal cosa. Guarda con eso. La pregunta que nos hacemos, Mariana, es el sentido común. Pero a ver, ¿y entonces por qué? Porque, ¿qué diría yo? A ver, che muchachos, vamos a mínimamente arrepentirnos. Es decir, perdóneme, me mandé una flor de macana, va, va. Y el otro, la verdad que yo me dejé llevar por... Ahí no sería, no sé, a lo mejor tenemos más posibilidad que si el que calla otorga. No, porque a lo mejor, aplicando eso, Eduardo, está la posibilidad de que algunos tengan una pena de hasta 20 años, que no es lo mismo que prisión perpetua. Bueno, y entonces, por eso, arrepintiéndose es otro tipo de homicidio. No, totalmente, sí. No, no es. Van a tener, como decir, un atenuante. ¿Por qué? No, el homicidio es el mismo. No, no, no. Se cambia la posición. No, no, la posición del tribunal va a cambiar. ¿Por qué? Porque a la hora de meritar la prueba, el tribunal le va a aplicar el artículo 40 y 41 del Código Penal, ¿no es cierto? Que es lisa y llanamente el agravante o el atenuante. Pero hay una cuestión. Ellos al momento de condenar, van a decir, se va a estudiar la conducta posterior que tuvieron y eso renda. Los mensajes, lo que dijeron, lo del festejo. O sea, ¿a quién le quita de la cabeza que estos tipos tuvieron intención de matar? A nadie. A nadie. Porque ya sabían, porque hay un mensaje de uno hacia los otros que dicen caducó. Está suficientemente, digo, más allá de lo que vemos, está suficientemente, usted entiende que está suficientemente probado esa conspiración para el delito, para el asesinato de Fernando. No, totalmente. No sé si se va a poder probar el plan previo, pero el hecho habla por sí solo. A ver, el agravante que tuvieron de pegarle al chico después de fallecido en el piso, es terrible. No tienen una a favor. El festejo, ¿no? El que fueron a comer. Con un mensaje, el cambiarse de ropa, desvirtuar la investigación, tratar de reírse, decir que tuvo que lo tuvo. Señalar a una persona que no estaba en el lugar. Exactamente, el de Chico Ventura. Exacto. Sin culpar a Pablo Ventura. Sí, 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 totalmente, el agravante. Y más allá de la demanda civil que se van a comer por esa historia, ¿no? Tienen razón. Totalmente. Obviamente. Pero por supuesto que sí. Tienen toda la razón. Este es el que declaró, y uno de los que declaró y que dice, bueno, la verdad que cuando vi todo lo que pasaba, fui ahí. Ahora, después siguió con ellos. O sea, tiene que saber más de lo que contó. Mucho más de lo que contó. Eduardo, jurídicamente, por la legislación vigente que tenemos, el tipo al ser sobreseído, no se lo puede volver a traer al proceso por el mismo hecho. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que tiene que existir un nuevo hecho que se lo incrimine, ¿no es cierto? Una nueva cuestión que se le sea francamente probada. Si no, se lo puede volver a traer. ¿Él se podría haber inculpado en esa declaración? Asimismo, digo, en alguna descripción de lo que pasó, podría en algún punto haberse inculpado, pero no lo hizo, ¿no? No, no lo hizo. Primero que, más allá de que no está permitido que declare en su contra, porque además acá declaró bajo juramento de ley, no como imputado. Claro, como testigo, ¿no? Claro, como testigo, de cuál está obligado a decir la verdad. Y lo único que hizo acá, como se llama en el proceso penal, que le decimos comúnmente hablando, entró como para embarrar la cancha, pero no tanto embarrar, sino que lo que hizo fue despegarse permanentemente. Él. Sí, sí. Pero siendo un testigo de la defensa, digo, ¿cuánto aportó? ¿Cuánto le sumó? Parece que nada, ¿no? A mi entender no le sumó nada. Lo que pasa es que la defensa, llega un momento que vas a un callejón sin salida, que te llevan contra el rincón. Entonces, la defensa también tiene que demostrar que está haciendo algo. Propone el testigo, ve qué hace, y después hay que ver qué tipo de presión se banca ese testigo. Bueno, usted dijo embarrar, perdón, embarrar la cancha, ¿no? Sí, precisamente se dice así. La sensación que tenemos, quienes lo vemos de afuera, es que tienen algo guardado, pero ustedes son los que saben, en definitiva, pero es la sensación que uno tiene. A ver, ¿por dónde va a salir esta gente para, en definitiva, tratar de que tengan menos pena? Vamos nuevamente a Dolores. Allí está Carla Ricciotti. Te escucho, Carla, adelante. Eduardo, bueno, nos habíamos quedado. Ustedes recuerdan cuando dijo Guarino, no quiero ver más, con respecto al video que le estaba mostrando, donde le pedían que señalaran a cada uno de los imputados. Bueno, cuando dijo, no quiero ver más, el fiscal le dijo, perdón, pero es necesario. Tomei le pregunta, ¿usted está seguro que es Luciano Pertossi o cree que es Luciano Pertossi? Y dijo, creo que es por la vestimenta que tiene. La jueza le ofreció un vaso de agua en ese momento y le preguntó si estaba bien. Él dijo que sí y continuó. Siguió diciendo que escuchaba gritos, como cualquier otra pelea. Dijo, cuando estoy con Luciano frente al boliche, escucho gritos. Algo había pasado. Está como muy angustiado. Hoy cuando lo vimos llegar acá y que habló, parecía que en cualquier momento se le iba a caer una lágrima o que se iba a poner a llorar. Bueno, con esa misma postura está adentro, ¿no? Y por eso le preguntan también si quiere tomar un vaso de agua, si puede continuar. Y en un momento cuenta que él estaba al costado porque uno de los imputados le dio la billetera para que se la sostuviera mientras le estaban pegando a Fernando. Y dijo, me dieron la billetera. Calculo que cuando ya veían que venía la policía. Y con respecto a su colaboración hoy en el día acá, dijo, yo vine a ayudar. Esto es lo que sigue declarando hoy Guarino. Después era el turno de Milanesi. Ellos van a ser los primeros que declaren en una audiencia que ustedes se acuerdan como es la dinámica habitual acá, que más o menos a esta hora siempre cortan y pasan un cuarto intermedio. Van a comer los imputados, van a comer las partes, la defensa, la querella. Pero hoy está todo muy retrasado porque la audiencia arrancó a las 12 menos 5 aproximadamente. Vino muy retrasado burlando todo su equipo y arrancó muy tarde. ¿Qué supones, Carla, cuando le dice, tomá la billetera, es descarto la información en relación a mi persona o tomá a ver si pierdo la billetera en medio de lo que se está armando? Yo creo que es lo primero. Mirá, creería que más que nada es lo... Yo creería que es lo segundo. Que es como, sosténmela para no perderla mientras estoy peleando. Porque ellos se actúan de una manera tan impune. Ya se venían peleando todos los días. O sea, no les importaba lo que pasara. Después, inclusive, cuando los para la policía, por la fisonomía que tenían. ¿Recuerdan ustedes este video cuando los para la policía y Ciro se lame los dedos con la sangre que tenía? Claro. Y para limpiarse. Y les dice, no, nosotros no sabemos qué pasó. Y los deja ir la policía. Y se van para su casa. Para la casa que alquilaban. Creo que es más que nada como una cosa de impunidad del grupo que no pensaban tampoco que... Ellos no sabían que ya lo habían matado en realidad. Y estaba la mamá de Máximo Thompson, ¿no? Que la veíamos hoy por la mañana ingresar. Muy angustiada también. No se sabe nada. Todavía no ha declarado, ¿no? Todavía no declaró ella. Creemos que ella va a cerrar la jornada de hoy. Que va a ser una jornada larga, suponemos. Porque ustedes calculen el testimonio de Guarino. Ya lleva una hora y media, un poco más. Y después quedan otros siete testigos más. Entre ellos, la mamá de Thompson, la mamá de Blas Sinali. Que es hermana de la mamá de Luciano y de Ciro Pertossi. Ya hablamos el otro día de este parentesco. Y Guarino es el único que no es pariente entre ellos. No son familiares. Guarino no es familiar de ninguno de ellos. Ni su familia. Y quizá esto también tenga que ver con lo que está diciendo. Con animarse a decir todo lo que está diciendo. Hay que ver en qué sentido declara Milanesi después. Que es primo de Lucas Pertossi. Para que entienda que el que está en casa. Y dice, a ver qué, Guarino ya declaró. No, sigue declarando. Nosotros vamos teniendo información de lo que está declarando. Carla nos va contando. Y sigue declarando. O sea que hasta acá dijo lo que acabamos de contar. No se sabe cómo sigue la historia. Qué cuenta y qué puede pasar. Y aparte, a ver, ahí no sé, vos Carla, contame o el doctor. ¿Está de espalda o de frente a los imputados? Mientras está declarando. ¿A los imputados? ¿De espalda? Sí, de espalda. ¿En el momento en que tiene que señalar en el video? Sí. Claro. Cuando tiene que hablar con el tribunal está de espalda. De espalda. Cuando tiene que señalar... Ahí está. Cuando tiene que señalar... Sí, de frente al tribunal. Y cuando tiene que señalar en el video, con un puntero inclusive, ahí está de frente a los imputados. Pero me cuenta Carola, Carola Suárez, nuestra compañera, que está en el interior, allí en la sala de audiencia, que en ningún momento cruzó miradas con los imputados. Mira todo el tiempo, o el video o a quien le pregunta, en este caso a Tomei o a Burlando, y no cruza miradas con los imputados. Así está la situación. Porque eso es importante. Yo digo, a ver, en el caso de este chico, cuando venga la madre o la madre o el padre y que tenga... A ver, muéstrame el video. Yo no sé, ahí tenés a tu hijo ahí sentado, etcétera. No es lo mismo cuando uno habla en la visita, imagino, que cuando lo tenés ahí sentado, Carola o doctor. No, tal cual. ¿Algo puede pasar ahí? Sí, sí. Y es una presión que no es... Es tu mamá. Sí. Es tu padre. Sí, sí. Ahí, este... Es así, Eduardo. Sí, sí, sí. A ver, parte de la declaración la tenemos en placa, Carla, para poder ir viendo juntos. Ahí está. Ahí está. Dice esta persona, Guarino, mientras todavía sigue declarando. Me enojé muchísimo, me fui solo después de todo lo que ocurrió. Máximo estaba al lado de alguien tirado en el piso y no se movía. Por ejemplo... Vi otras agresiones de los acusados. Esta no tuvo nada de distinto, ¿no? Agresiones que se agarró, se peleaban con otros. Sentía vergüenza y dolor de lo que estaban haciendo. Si se volvían a pelear, yo me iba a volver. Esto en referencia a que, bueno, dijo y contó que se habían peleado ya tres veces. No con todos tenía la misma relación. Él dice que es amigo de los pertosi, ¿no? Pero con los demás dice que no tiene la misma relación. Que suele ocurrir en los grupos así de amigos cuando van a vacaciones. Un grupo tan grande uno tiene buena relación con la mitad. Intenté cortar todo tipo de relación con los imputados. El doctor quiere decir algo al respecto. Sí, Mariana, Eduardo, fíjense que esa declaración, si la analizamos, está bastante guionada. A ver, la anterior está. Intenté cortar todo tipo de relación con los imputados. ¿Por qué? A ver, ¿por qué puede estar guionada? Y no está previamente asesorado seguramente por algún colega. Porque ahí, dice llanamente, lo que está haciendo es despegarse. Por eso ya... Pero no tenga duda que está... No, no, pero ¿cómo está guionada? De todo lo que dijo, le ha dicho, esto decilo, esto no, esto sí. Sí, pero no salió nada de su propia voluntad. Es una declaración, Liz y llanamente guionada. Es ambigua, ¿no? Es como intenté... Pero tiene ese propósito también. Tiene ese propósito. Tiene ese propósito de confundir y a su vez el eje central es despegarse. Pero no quedar tan adescubierto ante el tribunal de que el tipo se está despegando del resto de los actores. Es más, yo creo que el mismo abogado que defiende a los ocho está... Le dijo a este chico, bueno, anda y decí esto, esto. Pudo estar de acuerdo o no, pero... Sí, pero porque también, Eduardo, es muy importante lo que decís. También el tipo tiene el temor de que surja un hecho nuevo y en el juicio lo vuelvan a detener. Por hecho nuevo, no por el sobreseguimiento que ya tuvo. Por eso se lo toma como elemento de cosa juzgada. Pero todo si se levanta y dice, no soy yo, abre la posibilidad. Claro. Por un lado quiere cuestionar lo actuado, obviamente, por los peritos. Poner en duda si las pericias oficiales son reales o no. Pero por otro lado abre el espectro a un posible once, ¿no? No, perdóname, si son tan inescrupulosos, así como señalaron al remero, dice, no, no, este chico a nosotros nos dijo, vayan que yo los protejo, hago de campana, nada, nada. Bueno, ahora se queda usted también. Está con el encubrimiento agravado y lo traen de vuelta. Y lo traen de vuelta tranquilamente. Hacen un acta y lo detienen en el medio del juicio. Carla, seguimos. Contanos cómo sigue todo allí entonces, en principio, Guarino, sigue declarando. Sigue declarando. Van preguntando, Mechados, la fiscalía, burlando, Tomei, le van preguntando. Y recordemos, es un testigo citado por la defensa. Tomei pensaba citarlo para que lo ayuden a sus defendidos. Pero además, Tomei fue abogado defensor de ellos cuando ellos estuvieron detenidos. Él lo sacó. Él logró el sobreseguimiento de estos dos imputados, de Guarino y de Milanesi. Y ahora no lo están ayudando en nada, por lo menos Guarino, que es el primero en declarar. Hay que tener también en cuenta esto. Y con respecto a lo que vos mencionabas de los padres, Eduardo, que si le van a mostrar videos, no creo que le muestren videos, son testigos de concepto. Los convoca la defensa para que hablen de sus hijos. No pueden declarar en contra de sus hijos por ley. Entonces, es improbable que hasta la fiscalía y la querella le pregunten algo. Tampoco son testigos porque no estaban ahí. ¿Qué pueden aportar? ¿Qué le pueden decir? No estaban allí. Van a hablar de cómo eran sus hijos, cómo era la vida de los hijos antes, que eran chicos buenos, que jugaban, que hacían deporte, que estaban estudiando, que iban a la facultad o que estaban por empezar la facultad. Ese tipo de cosas. Salvo que uno piensa, quizá, como estrategia, ¿qué le preguntaría a uno para ver qué responden estos padres? Escúcheme, señora. Preguntarles si estaban al tanto de que se peleaban todos los fines de semana. En el video, usted ve a su hijo ahí. ¿Qué hacían de las peleas constantes? Ahí tiene un video. ¿Ve a su hijo? Porque acá no pregunta solo la defensa, doctor. Acá pregunta también la defensa de la víctima. Claro, el orden es así. A ver. Pregunta al fiscal de juicio, pregunta a la querella, en este caso Fabiana Méndola y Burlando, y después hace el interrogatorio, por último, el defensor. Entonces, a ver, imagino que tiene preparadas las preguntas, tanto a Méndola como a Burlando, le va a preguntar, ¿los nenes eran buenos? No, no, era bueno. No, eso lo puede preguntar el defensor del imputado, en todo caso, doctor. Sí, es que esto no tiene ningún sentido, esto es retrasar el juicio, no tiene ningún sentido, porque, Eduardo, a ver, son testigos de concepto. La mamá, el papá, los progenitores no están obligados a denunciar a sus hijos, primer punto, la legislación argentina no lo permite. Además, no son testigos presenciales del hecho. Y más allá de eso, ¿qué van a decir? Eran chicos buenos, estaban por anotarse en el curso de Monaguillo, no. Son terribles criminales, asesinos que no tuvieron piedad. Pero eso se lo puede decir al defensor que contrataron ellos. No, y porque... Pero del otro lado, buscar... No, directo, sí, no tuvieron... No, van a buscar el beneficio de la duda, Eduardo. Eso es lo que se quiere generar acá. Porque entrar a un estado de duda, eso lo favorece al imputado. La duda tiene que ser razonable también, ¿no? Sí, muchas veces no tanto. Muchas veces no lo es, dice usted. En la práctica no, yo le hablo de lo que es la práctica. En la práctica no, directamente, para que la gente común lo entienda. ¿Qué pasa en la práctica, doctor? No, en la práctica muchas veces se vienen con cosas insólitas, planteos insólitos, declaraciones insólitas, testigos falsos, pruebas que nunca las pudieron acreditar. Es retrasar y tratar de, como se dice lisa y llanamente, encarajinar el proceso para que no tenga una buena resolución. Porque yo imagino, a ver, si la defensa agarra y dice, bueno, a ver, ¿a quién traigo? ¿Quién debe haber hablado con cada uno de los familiares? Claro. No, yo no quiero. Bueno, usted, señora, sí, bueno, mire, va a tener que decir esto, le voy a preguntar esto. Si le preguntan tal cosa, vaya por acá. Está previamente guionado. Todo guionado, pero eso es de manual. Ahora, ¿qué valía tiene, lo que decía el doctor, qué valía tiene el testimonio del padre del imputado, teniendo en cuenta que la semana pasada vimos pruebas, como usted marcaba, contundentes en cuanto a las pruebas técnicas? No tiene ninguna validez. Es retardar el juicio, es agregar más papeles al expediente y prácticamente no tiene ningún sentido. Es saber si alguien decía, uy, pobre chico, el papá comienza a declarar, dice, sí, estaba haciendo un cursito de monaguillo, el chico quiebra en llanto y ahí tratar de desmembrar un poquito la moral del tribunal y que diga, uy, pobre chico, realmente este no era asesino. En este punto que ellos declaren, les suma, les resta, porque se está hablando de que podrían hablar el miércoles. Y van a tener la última palabra como acusados. Pueden callar, como vinieron haciendo hasta ahora. Muchos van a decir, sí, no, me muestro arrepentido. O decir, sí, la verdad, le pegué, lo quise lesionar, pero no lo quise matar. Van a querer ir por una pena menor. Ahora, a mí lo que me preocupa es lo que usted dice, que habla de dilación, de encarajinar el proceso, de atrasarlo. Y el otro día hablamos acá con Bragañolo, que dijo que estaban todos libres los asesinos de su hijo. ¿Esto puede llegar a suceder de todas maneras, aunque haya tanta prueba como la que usted está señalando? No, 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 en este estadio procesal, no. O sea, esto puede ser en un futuro, si el Tribunal de Casación Penal diga, bueno, acá se ha visto afectado el principio de defensa en juicio, no tuvieron garantizada su debida defensa, acá porque hubo intereses contrapuestos y eso no se lo respetó, pero puede ser una posibilidad que vuelva todo al Tribunal de Origen, que se edite un nuevo juicio. Esa es una gran posibilidad. Pero, en el medio... Pero, mientras tanto, siguen adentro. No, sí, claro, no van a tener una soltura porque va a estar sujeto a la prueba. Lo que sí puede pasar es que le den una medida de control, digamos, o una medida alternativa que se llama. Pulsera, arresto domiciliario, qué sé yo. Pero también a mí lo que me hace mucho ruido es que la justicia acá ha fallado un poco también. Porque estos tipos, por lo peligrosos que son, son peligrosísimos para la sociedad, tendrían que haber estado en diferentes penales. En Olmo, en Sierra Chica, Batam, por ejemplo. Y sí, porque estuvieron permanentemente creando anticuerpos procesales, como se llama. ¿Sí? Tuvieron todo el tiempo del mundo para evaluar todo, defenderse, confrontar cada cosa. Estuvieron tres años juntos. Eso no es usual, no es común, no es casual. ¿Y eso por qué sucede, doctor? Y eso sucede por una cosa que se llama... Dinero. Exactamente. Ah, ¿ves? Sí, exactamente. ¿A quién le pagan? Sí, le pagan a un sector infiel del servicio penitenciario. Porque quién decide dónde están y dónde no. No, se le puede pedir... No, ellos a partir de la detención, no, no, el tribunal oral toma intervención ya cuando tiene radicación de la autodelegación a la juicia. ¿Pero quién dice que se quedan ahí? No, el juez de garantías. Bueno. El juez de garantías. Bueno, y... El juez de garantías puede decir, bueno, esta gente por la peligrosidad tienen que ir... Está bien, pero si el juez de garantías dijo... Ahí no es, por más que reciba dinero quien está dentro de la cárcel. No, lo que pasa es que el juez de garantías saca un oficio frío como esto y dice, remítase, se solicita al servicio penitenciario bonaerense el traslado, bla, bla, bla. Y adentro... No, y adentro el que recepciona eso dice, bueno, este va acá, este va allá, en el medio aparecen las voces extrañas y dice, che, mirá, ¿por qué no me lo mandás a tal lugar? Que ahí están como si fuese una colonia de vacaciones, reciben visita, comida, esto, lo otro. Adentro se compra todo. Vamos nuevamente a Dolores. A ver, Carla, te escuchamos. Bueno, sigue declarando Guarino. Y ahora el que está preguntando es el abogado de la defensa, Hugo Tomei, que es quien los convocó en realidad. Y que le pregunta cómo llegó a Villa Gésel. Él llegó en el auto de Benichelli, dijo que fueron todos en dos autos separados. Y con respecto a la posibilidad de que declaren los imputados o no, tienen tiempo hasta el miércoles, que es el último día de declaraciones testimoniales. Si hacen uso de la última palabra, esto ya sería en el periodo de alegatos que pasaría para el lunes y martes próximo, 23 y 24, no sería una declaración. Es la última palabra. Tiene que ser algo escueto y decir algo y si cada uno de ellos lo va a hacer, bueno, será una jornada más extensa. Pero no tienen posibilidad de declarar hasta el momento de los alegatos, solo hasta el miércoles, que es el día de los... Que se terminan las declaraciones testimoniales. Y con respecto a lo que pasa, al penal en el que están, ellos fueron a Melchor Romero y en un principio estaban mezclados. Antes de la pandemia fue esto. Estaban mezclados. Ellos habían pedido una seguridad especial porque se sentían amenazados. Los detenidos comunes los amenazaban, les gritaban cosas, manifestaron tener miedo, sentirse intimidados. Y ahí les dieron un régimen especial de seguridad y los pasaron a un pabellón aparte. Acá, en el penal de Dolores, están de manera transitoria nada más y también están en un pabellón especial que acondicionaron para ellos para que estén separados de a dos en diferentes celdas que tienen dos camas cada una. Y no se juntan tampoco con los otros reos. Ni tienen posibilidad de escucharlos. Ha salido algunos rumores que decían los presos le gritan que los están esperando. Es mentira todo eso. Los presos, ellos no tienen posibilidad de escucharlo. Están en otro pabellón aparte con unas paredes de 30 centímetros que no tienen posibilidad de escucharlo, ni le pasan cosas por abajo de la puerta, ni nada de eso. Y cuando tienen la visita, sí lo hacen en una sala común. Todos ellos, es la visita especial para ellos. No se mezclan tampoco el día de visita con los otros detenidos. Reciben ellos a sus familiares en el salón este de las visitas, solamente ellos. No hay posibilidad de que se junten con otro pabellón. Y ahí sí se encuentran todos, así como los vemos sentados ahora en la sala, se encuentran todos recibiendo cada uno a su familia. Sí, ahí sí, ahí sí se juntan todos y sigue declarando, te decía Guarino, y dice que en la previa no sabe si ellos tomaron alcohol. Porque esto es una de las cosas que le pregunta a Tomei, quizá para decir como parte de la estrategia, bueno, estaban bajo los efectos del alcohol o algo similar. Sin embargo, cuando le sacaron sangre, aparentemente no saltó ni drogas ni alcohol cuando le sacaron sangre a los imputados. Porque sería un atenuante, a ver Carla, un segundito, ¿sería un atenuante, doctor, si tenía alcohol o drogas? Para nada. Para nada, ni atenuante ni agravante. Entonces yo me tomo un vino, una cerveza y salgo a ver un ametrallador y salgo a matar a Manzalo. Para nada. Para nada. No, para nada. Seguimos leyendo, Carla, seguimos, seguimos. A ver. Dijo que vio muy poco los videos que estuvieron trascendiendo durante estos tres años, que todavía no lo puedo creer. Dijo, me hace mal, no quiere ver los videos porque le hace mal. Y dijo, después de la detención, seguí juntándome con un grupo de amigos, ellos saben cómo soy yo. Dentro de todo esto, perdón, pero para mí es una mierda. Fui a la psicóloga, me cambié de carrera. Esto es lo que sigue declarando Guarino, que lo afectó mucho. Ahora vuelve a preguntarle el fiscal. Le pregunta el fiscal García, ya no Dávila. Ahí se ve que cuando van viendo alguna punta de la que pueden tirar un poquito más, se van intercalando los que preguntan. Bueno, ahora vuelve a preguntar García, vamos a ver qué responde Guarino. Bueno, todo esto gracias a la ayuda de nuestra compañera Carola Suárez, que nos está pasando toda la información de lo que pasa en la audiencia. Sí, sí, doctor. Quería aclarar eso para que la gente lo entienda. ¿Sabés por qué no es un atenuante? Por toda la actividad que tuvieron posterior al hecho. La actitud que tuvieron posterior al hecho. De cambiarse, desvirtuar, cambiarse la ropa, mandar los mensajes. Estaban totalmente conscientes de la criminalidad, de los hechos que cometieron. O sea, tienen cero posibilidad de atenuar nada. Cero posibilidad. Y eso el doctor Burlando lo va a tener muy presente. Sí, sí. Y el tribunal no se va a poder apartar de ahí. Porque es como bajar una pesa con mil kilos que le caiga sobre él. No tienen posibilidad alguna. Cero posibilidad. Yo hablo todo lo que es una práctica. Y en este momento, digamos. Pero si pasan a otra instancia, ahí es cuando las cosas pueden cambiar. Eso es lo que usted... Yo se lo pregunto porque estoy un poco obsesionado con el tema. Sí, lo que... Usted me dice que acá, en esta instancia, la prueba es contundente. Ahora, ¿qué pasa después cuando usted nombra la dilación, nombra que las cosas pueden cambiar en otra instancia? No, pero no por las atenuaciones, sino por el error material que tenga el juicio acá. Es decir, que se haya afectado el principio de defensa en juicio. Nada más. Acá la prueba no se va a discutir. Los atenuantes no va a haber ninguno. Ninguno. Son todos agravantes. Y eso no lo van a poder derribar. Les toque el tribunal que les toque. Esta gente tiene prisión perpetua. No tienen escapatoria. Carla, vos, a medida que vas recibiendo información, porque dentro de la sala estamos ahí escuchando lo que ocurre, ¿por qué no nos ponen ahí, no nos permiten que se televise, doctor, esto? Si es público. No, en realidad se filma todo el juicio. Sí, pero en vivo, así como... No, y no lo permiten por una cuestión, muchas veces, el pedido que hace la defensa. Ah, la defensa. Está bien, está bien. Porque siempre prevalece el principio... Perdón, Carla, está bien. Sí, sí, es como que todo llega después, pero sí se filman todos los juicios y eso lo hace directamente... No, está bien, está bien. Depende de la justicia de la provincia. Yo digo porque es importante, porque ya... La prueba fílmica la tienen, ¿eh? La tienen. Todo lo que se quiera revertir o cuestionar en la etapa de apelación y todo eso se pide. Sí, Carla, te escucho. No, que lo que sí se transmitió por streaming, por la página de la Corte Suprema de la provincia, fue la primera audiencia, la primera parte, que es la parte de los lineamientos, cuando dan los lineamientos las partes, pero se va a transmitir también los alegatos y se va a transmitir también por streaming la sentencia. Eso sí, pero sigue declarando Guarino. Y lo que hicieron fue hacerle escuchar los audios, el audio de Lucas Pertossi, todos recordamos, cuando dijo que caducó. Bueno, le preguntaron si reconoce ahí la voz de alguno de ellos. Dijo, sí, lo reconozco a Lucas Pertossi. Porque él estaba en el mismo chat, en este mismo grupo que eran los del Boca 3, este chat que tenían entre ellos. Bueno, ahí cuando Lucas dice, me quedé acá y estoy viendo que llega la ambulancia, y hay gritos, caducó. Y ahí después más tarde, Ciro, el primo de Lucas, termina diciendo de esto, no se habla nada. Y seguido, Benichelli dice de esto, ya se habló. Claro, en el mismo grupo estaba... Como que ya se enteraron en otros chats a otras personas. Si están todos ahí... A mí me interesa saber cuándo le devolvió la billetera, después que pasó todo lo que pasó. Ah, vos le hubieras preguntado eso. Tal vez es parte de ahora de las preguntas, ¿no? Decir, bueno, usted le entregó la billetera. Muy bien. Después pasó lo de tu billetera, donde quedó... Muy importante eso. Para mí, sí. Claro, porque es el tipo que está borrando una prueba. Exactamente. Es decir, tomate el celular mío... Tomá, guardámelo. Va a ver si acá, por acá esto se está complicando. Tum, y a partir de ahí, ¿qué pasó? Bueno, pero va a ser parte del interrogatorio de la... ¿Usted está de acuerdo con que de los 10 que estaban, a dos los ha separado tan pronto? Lo que pasa es que se tiene que garantizar la seriedad debido al proceso. Perfecto. Y si realmente tienen que ver, bueno, tienen que estar dentro del proceso. Si realmente no tienen nada que ver, automáticamente la fiscal de instrucción, de oficio, los separa, los deja de lado. Mire la seriedad... No lo veo. Mire la seriedad que si no tenía la cámara en Zárate, el remero estaba ahí como un imputado más. No, sí, pero bueno, está bien, pero no es culpa de la fiscal eso, Eduardo. No, yo no estoy culpando a nadie, simplemente tratar de entender... No, no, pero sí, pero sí, no está mal garantizar, porque también cuando este chico pudo demostrar... Lo demostró y ahí está, exacto. Sí, ahí está, sí, sí. Gracias, Carla, volvemos en un ratito con vos, muchísimas gracias. Perdón, doctor, muchísimas gracias. Tengo que...